Este sábado a las 10 de la noche tenemos una cita que no nos podemos perder en la Plaza de Toros a las 10 de la noche. La gira El Hijo de la Luna hace una parada aquí en Guadalajara y como ven en imagen estamos en disposición de hablar de manera telemática con Robin Torres, actriz, cantante y bailarina, una de las protagonistas. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros, encantada. Robin, este sábado tendremos la oportunidad de vivir una experiencia mecano. Así es. Este sábado nos venimos desde Sevilla a Guadalajara con el homenaje a mecano hija de la luna que nos estamos basando sobre la gira del disco más importante de la carrera de mecano Descanso Dominical. Y bueno, en él pues recreamos la misma puesta en escena, escenografía, coreografía, vestuario e inclusive los mismos instrumentos musicales marca y modelo. O sea, la intención nuestra para todo esto es que todo el público que tuvo la oportunidad de ver a mecano vuelva a revivir ese momento y que no, pues que gente como yo, que cuando mecano se separó éramos muy pequeños, tengamos la oportunidad de poder vivir en directo esas canciones de mecano. ¿Cómo nace esta gira? Todas las bandas tributo y yo veía que todo el mundo hacía homenajes y tributo a todo el mundo, pero nadie se atrevía a hacerlo a mecano. Yo he sido fan de mecano desde que soy pequeñita, pero claro, no he llegado a la profundidad que otros fans con más conocimientos que han vivido a mecano de verdad podían tener. Así que me puse a indagar, a investigar y evidentemente me di cuenta ahí el por qué la gente no llegaba a hacerle ese homenaje porque mecano llevaba una puesta en escena, una escenografía, una iluminación y un sonido, unos escenarios impresionantes. Entonces, claro, si quieres hacerle un homenaje, quieres calcar y clonar, digamos, lo que mecano hacía en aquel entonces, era bastante complicado. Pero bueno, a mí que me encantan los retos, me lié la manta a la cabeza y nada, empezamos a estudiar, a invertir, a ensayar. Y la verdad es que lo bueno de todo esto es que todo el equipo de Hijas de la Luna somos fans de mecano. Entonces, quiera que no, todo se hace con mucho más cariño, del respeto y sobre todo del sentimiento que nosotros como fan también tenemos a mecano. Eso es lo que hace, precisamente, del espectáculo que proponéis y que va a llegar este sábado a Guadalajara, que no sea un tributo más, que sea un auténtico espectáculo que además os ha llevado a hacer y os está llevando a hacer una gira internacional. Así es que realmente mucha gente tiende a, digamos, a llegar a imitar todo tal cual eran. Eso al final hace que la cosa no sea tan orgánica, ¿no? Tú, evidentemente, todo cuenta, lo que llevas en el escenario, como te he comentado antes, la puesta en escena, la escenografía, la iluminación. Todo el montaje que llevamos en el escenario para que impacte al público y vea que es igual que lo que llevaba en mecano. Bueno, pero además yo, por ejemplo, en mi caso he tenido que estudiar el personaje de Ana Torroja, tanto cómo hablaba, cómo cantaba, cómo se movía, qué gestos hacía. Yo, como yo digo, me la he tragado, ¿no? Me la he comido de arriba abajo. Pero al final yo soy Robin y yo también tengo mis energías y mis ganas de cantar. Y entonces yo realmente hago el personaje de Ana Torroja, pero nunca rozando la imitación. Porque al final a mí lo que me gusta es conectar con el público y que la gente vea que verdaderamente hay en el escenario esa energía y ese buen rollo y esas ganas de pasarlo bien. Entonces al final es una mezcla entre Ana Torroja y Robin Torre, pero realmente el que viene a verlo parece que está viendo a mí, a mecano en directo. Claro, se trata de una simbiosis, ¿no? De tener su esencia, pero también llevártelo tú a tu propio terreno. Así es. Y sobre todo y ante todo lo que nosotros pretendemos con este homenaje es que vivamos las canciones de mecano en directo. Porque al final estamos hartos de escucharlo en la radio, en la tele, en todas las redes sociales. Pero al final la esencia, la verdadera esencia de mecano eran sus directos. Entonces eso el público no lo tiene desde que hace 30 años mecano se separó. Y se recupera también esa conexión con el público, ¿no? Que es lo que tenían de especial esos conciertos. Eso es. Yo siempre digo en todos mis conciertos que esto es como meterte en una máquina del tiempo y retroceder 30 años atrás. Y rescatar a ese joven que cantaba y bailaba las canciones de mecano. Mucha gente aprovecha estos conciertos para reunirse con familia que hace tiempo que no ve, con amigos con los que iban a los conciertos de mecano. Al final es ponerte los pelos de punta y vivir momentos súper bonitos. Es que hace mucho tiempo, y más después de lo que hemos pasado con el COVID, volver a vivir esos momentos tan especiales y tan encantadores que se vivían en los conciertos de mecano. Pues Robin, precisamente esa oportunidad la van a tener muchas personas, muchos vecinos de Guadalajara, porque precisamente el 19 de septiembre de 1989, en la Plaza de Toros, en el mismo lugar donde vais a actuar vosotros, mecano dio un concierto espectacular que llenó la Plaza de Toros y muchos vecinos van a poder revivir de alguna manera ese encuentro y esa conexión de esos conciertos. Además que mira, pues me lo ponías hasta mucho mejor, ¿no? Llevamos todo igual que hacía mecano, pero encima en el sitio donde yo actuaba me habéis puesto más nerviosa, que lo sepáis. Pero vamos a pasarlo bien, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y bueno, la verdad que ya quedan las últimas entradas, animo a que todo el mundo se venga porque de verdad hay mucha gente que le tiene mucho respeto a lo que es el grupo en sí, ¿no? A mecano que dicen, no, yo no quiero tributo. Realmente nosotros, yo, Robin Torres y todo mi equipo somos los primeros fans de mecano y por eso siendo los primeros fans hemos tratado todo con tantísimo respeto, con tantísimo cariño y con tantísimo amor como nosotros somos fans de mecano, que realmente van a darse cuenta todo el trabajo que hay detrás y sobre todo el respeto con lo que nos hemos dicho. Así que se animen, que vengan, que lo van a pasar bien y bueno, que quedan las últimas entradas y aquí ya está, ya está mañana. La gira va a continuar, ¿cuál es el feedback que recibís por parte de los fans de mecano? Porque como tú bien sabes, si tú eres fan de mecano, igual que todo el equipo, sois muy exigentes. Sí, bueno, la verdad que siendo tan exigente, tanto nosotros en los ensayos como después, después de seis años que llevamos ya de gira por toda España y parte de Latinoamérica, nosotros al fin y al cabo, esa carrera de fondo después de seis años, quiera que no se nota, no es un grupo que acabamos de empezar. Entonces, realmente, desde que empezamos en pequeñas salas de 200 y 300 personas, ahora llegar ahí a grandes auditorios, a plazas de toros, a sitios con miles y miles de personas, eso mismo ya lo está diciendo el público, ¿no? Que les está gustando el trabajo que estamos haciendo y sobre todo el ambiente que se monta en los conciertos, ¿no? Hay gente que yo veo de todas las edades, desde los más pequeñines hasta los más grandes, y ves a la gente como se pone a cantar como loco desde el minuto uno, como ves a gente llorando de emoción porque al final son muchos recuerdos los que te... como ves por dentro, ¿no? Y todas las críticas de todo el mundo es, la verdad, que es muy buena. De hecho, nos han dicho, por favor, no dejes de hacer este homenaje porque de verdad lo pasamos súper bien y son muchos sentimientos encontrados los que también hacen sentir la gente vivas en esos conciertos y eso es directo. Pues, Robin Torres, esperemos que salga todo estupendamente, que haya otro llenazo en la plaza de toros de Guadalajara, que se puedan revivir experiencias y sobre todo que la gente se lo pase bien disfrutando de la música y de la cultura. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todo el equipo que hace posible esa gira internacional del Hijo de la Luna que llega a Guadalajara mañana sábado. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.